Hola que tal felinos y felinas sean bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones así youtube te avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo o directo recuerda también que si deseas apoyarnos puedes unirte como miembro adquiriendo cualquiera de las membresías con beneficios exclusivos muchas gracias y saluditos a nuestros miembros los queremos mucho la semana pasada les dejé este pequeño vídeo donde les dije que podían hacerme las preguntas que quisieran sobre sus gatos así que bueno este vídeo es precisamente para responder a las mayores preguntas posibles que nos dejaron en el vídeo anterior que les parece si vamos entonces de una vez por todas a responder a sus dudas katia saavedra nos pregunta por qué los gatos siameses hablan más que otros gatos bueno déjame decirte que de hecho los gatos siameses son considerados los gatos más parlanchines es precisamente una de las características específicas de su raza son unos gatos que suelen maullar muchísimo suelen vocalizar todo el tiempo y hasta pareciera que hablan así que no es ninguna rareza créeme todos los gatos siameses son así olivia guadalupe joachín bertolini nos comenta que tiene dos gatitos y una perrita su gatita hembra se enoja mucho con su perrita y le bufa ella quiere saber qué puede hacer para que se lleven bien ya que tiene miedo de que se lleguen a lastimar bueno aquí lo más importante es que hagas que la convivencia entre ellos sea más entretenida y agradable esto lo puedes hacer muy fácil jugando con ellos al mismo tiempo haciendo que el momento en el que ellos están juntos es un momento divertido y agradable puedes darles premios pero trata de dárselos al mismo tiempo para que esos momentos en que los juntas ellos puedan asociarlos con algo bueno trata de jugar con todos al mismo tiempo de acariciarlos de premiarlos y de esta manera verás que poco a poco la convivencia va haciendo mejor danielito 0203 nos pregunta por qué su gata come mucho en el día y a cada rato le está pidiendo comida y se le acaba muy rápido por alguna extraña razón los gatos siempre tienen hambre y siempre pueden comer aquí lo importante es revisar que efectivamente el alimento que le estés dando a tu gatita le esté nutriendo como corresponde y que desde luego no le estés dando menos alimento del que debe de consumir ten en cuenta que en el empaque de alimento siempre te marca la cantidad diaria que debes darle dependiendo de su peso si tienes dudas sobre si el alimento que le estás dando realmente cumple con sus requisitos nutricionales te recomiendo por favor que consultes al veterinario mina natalia nos pregunta por qué los gatos de color naranja son más activos que los de otros colores y qué hace que un gato hable más que otros gatos una de las características principales de los gatos naranja es que la mayoría son machos y como sabemos los gatos machos suelen ser un poco más activos que las hembras así que esa podría ser una razón del por qué los gatos naranja suelen ser muy activos y el hecho de que algunos sean más parlanchines que otros como ya lo mencionamos en la primer pregunta tiene que ver mucho con la raza así que ahí tienes la respuesta elisa nancy nos pregunta si los gatos pueden tener pulgas o piojos y la respuesta es si pueden llegar a presentar tanto pulgas como piojos de hecho es algo bastante frecuente en el caso de los piojos estos no suelen transmitirse a los humanos es un tipo de piojos específico de los gatos de hecho ni siquiera puede transmitirse a otro animal que no sea un gato y en el caso de las pulgas esto es algo de lo más común que vas a encontrar en cualquier gatito es por eso que venden tantos productos para combatir las pulgas así que presta mucha atención si notas que tu gatito se anda rascando mucho maria eugenia reyes nos comenta que tiene tres gatas adultas y quisiera comprar y comenzar a viajar en caravana ella quiere saber si es posible que sus gatas se adapten bien o tenga que dejarlas en casa y viajar sola primero que nada déjame decirte qué envidia que vas a viajar en caravana espero que de verdad te la pases súper bien y te diviertas muchísimo conociendo tantos lugares y respondiendo a tu pregunta desde luego que es posible que puedas lograr que tus gatas se adapten a viajar contigo te recomiendo que al principio comiences haciendo viajes cortos quizá únicamente empezar a salir todo un día completo obviamente llevando todo lo indispensable para que tus gatas se sientan cómodas y que no extrañen su hogar no olvides también hacer paradas en algún parque jardín o un lugarcito donde puedan despejarse eso sí te recomiendo que las lleves con correa para que no se te vayan extraviar y bueno poco a poco empezar a hacer viajes un poco más largos todo tiene que ser paulatino recuerda que con los gatos la rutina es algo muy importante la pregunta de ya en games es esta él dice no sé si todos los gatos son así pero el mío apenas debe caminar se me lanza los pies a morderme y rasguñar es primera vez que tengo uno y no sé si esto es normal o debo preocuparme la verdad es un poco molesto eso porque siempre tengo los pies rasguñados por el pequeño lucas bueno ya déjame decirte que es algo de lo más común y normal que vas a ver en gatos sobre todo si tu gato es pequeñito déjame decirte que está explorando y conociendo obviamente los movimientos de los pies le llaman mucho la atención y los ven como un juguete yo te recomiendo que para que esto no suceda y no te está arañando todo el tiempo los pies utilices algún juguete tipo caña de pescar de esos que les cuelga algún juguetito y trates de jugar varias veces al día con él enséñale que puede jugar con esa pequeña presa de juguete y no con tus pies ahí tampoco se te ocurra jugar con tus manos porque si no también tendrás arañadas tus manos lidiará se lee quiere saber si hay alguna manera natural de hacer que el aliento del gato huela mejor desde luego que si simple y sencillamente cepillando sus dientes con regularidad y lo puedes hacer con elementos totalmente naturales que hasta podrías tener en casa como el aceite de coco si quieres saber cómo cepillar los dientes de tu gato recuerda que tenemos el vídeo de cómo puedes hacer una pasta casera natural para cepillar los dientes de tu gato y desde luego te enseñamos cómo hacerlo en otro vídeo así que chécalos ambos angelo samit gutierrez flores quiere saber por qué su gato choca su cabeza contra la suya a voluntad como si fuera como un chocalas pero con la cabeza bueno síntete muy afortunado porque eso quiere decir que tu gato te quiere y desde luego te tiene toda la confianza del mundo eso es como un saludo tal como lo dices es como un chocalas así que siéntete afortunado porque le caes bien a tu gato jon jairo rico nos comenta que su gatita se le hacen muchas bolas de pelo encima del lomo y nos comenta que a veces le da como tos y pareciera ahogarse bueno jon jairo déjame decirte que es importante que es importante que comiences a cepillar con regularidad a tu gata esas bolas de pelo que se le hacen debe retirarse las porque si no comienza a tragarse las cada vez que se acicala y desde luego por eso le aparece esa tos que hace como si se estuviera ahogando no te sorprenda que en una de esas vomite bolas de pelo así que si quieres evitarle problemitas gastrointestinales comienza a cepillarla con frecuencia y también te recomiendo que busques algún alimento especializado para el control de bolas de pelo pregúntale a tu veterinario por alguno de estos alimentos laritza carpio are simbia quiere saber cómo saber si su gata está preñada laritza te voy a recomendar que vayas a ver este vídeo ya que aquí vas a encontrar todas las señales que necesitas para saber si realmente tu gata está o no embarazada así que pícala la tarjetita rosairene vásquez al azar nos ha comentado la triste historia del deceso de su gatito si quieren póngale pausa al vídeo para que lean la historia yo ya la he leído y lo único que tengo para decirte rosa primero que nada lamento mucho la partida de tu gato y entiendo que nadie te haya podido dar una explicación de lo que realmente pasó muchas veces es muy difícil saber por qué los gatitos de un momento a otro se descompensan y se van pero en este caso entiendo que el problema puede estar muy relacionado a la leucemia y la gastritis que tenía tu gato previamente ten en cuenta que un gatito que ya está enfermo puede complicársele la salud de un momento a otro por algo tan sencillo en este caso como el medicamento para desparasitar quizá tu gato ya tenía los defensas muy bajas y no pudo procesar bien el desparasitante espero de verdad haberte ayudado un poco a entender qué fue lo que le pasó a tu gatito te mandamos un abrazo bibi hashtag to nos dice que quisiera saber por qué su gato siempre amasa su pecho y su cuello y nos dice que cuando despiertan las mañanas siempre aparece durmiendo en sus pies bueno déjame decirte que el hecho de que los gatitos amasen es porque les recuerda mucho a cuando estaban con su madre y amasaban para sacar la leche y amamantarse esto es como un recuerdo que les queda a ellos y eso lo hacen para tranquilizarse así que si te está amasando es simplemente una forma de relajación para ellos y el hecho de que amanezca siempre en tus pies simple y sencillamente es porque te está cuidando y desde luego le gusta sentirse cerca de ti recordemos que los pies tienen todo nuestro olor rosa sapirine urcola nos dice mi gato siempre esparce bastante arena por el suelo hay manera de evitar que lo haga por otro lado siempre mete la patita dentro de su bebedero y le tenemos que cambiar el agua con frecuencia por último quieres saber qué opinión me merece el pienso a cana déjame decirte que lamentablemente bueno no sé de qué país eres pero ese alimento no lo conozco o no lo venden aquí en méxico así que no podría darte una opinión sobre el alimento con respecto a la arena puedes comprar un tapete de esos que recogen la mayor parte de arena y así poderlo estar vaciando para que no tengas que estar barri barre todo el tiempo por otro lado si tu gato es de los que meten la patita en el bebedero yo sí te recomiendo de hecho que compres la fuente para gatos ya que el movimiento hará que el gatito no le den ganas de meter la patita yo te lo digo por experiencia ya que nosotros tenemos una fuente para gatos y max es el gatito que le gusta meter la pata al agua pero sólo lo hace cuando la fuente está apagada yo creo que con eso vas a resolver el problema de meterle la patita liliana sánchez nos pregunta si se puede esterilizar a un gato en celo lo ideal es que esperes a que el celo pase y ahí lleves a esterilizar al gatito o gatita digamos que si lo haces en etapa de celo se corre el peligro de un mayor sangrado intraoperatorio así que mejor espera a que pase el celo y bueno felinos estas son todas las preguntas que vamos a responder por esta ocasión no se preocupen si no respondí a sus dudas en este vídeo ya que vamos a estar haciendo estas dinámicas con una mayor frecuencia para que nadie se quede con dudas ok antes de irte no te olvides dejarnos tu bonito like y compartir el vídeo no olvides también ir a seguirnos a todas nuestras redes sociales y unirte a nuestro grupo privado de facebook familia felina de sean cachane esto ha sido todo por mi parte yo me despido yo soy mamá felina hasta un próximo vídeo miau miau chau